Y no te cuento yo era, por favor Y no te cuento la banda y me canto A mi voz y cambiare, a ti me diga por favor Y me saco canciones hasta que llegare No hay que mujeres hermosas, tan miedo para llegar Es chicanero, que canto yo a la aldea Todas las horas de tristeza Y ahora si no me tuyo, ¿por qué estás? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!